Que lindo se ve un altar Sin igual, es un albe comparable Pues nada puede igualar La belleza de un altar Que en horas frente a un altar Que a San Lázaro se humilla Se siente en su corazón Que llega la eterna dicha Tu cuerpo se sentirá Lleno de nueva energía Dichoso te sentirás Si tú tienes un altar Si usted quiere tener Lo que es un buen altar Ninguno de estos santos Le debería faltar Si usted quiere tener Lo que es un buen altar Ninguno de estos santos Le debería faltar Oye que lindo el agua Antes de mencionar a los santos Vamos a mencionar todas las aguas Que hay que echarse Para traerse la buena suerte Agua de las siete potencias Agua de la siete potencia Agua de laurel Yo puedo y tú no Agua milagrosa Agua de Santa María Yerba buena Mejorana Albahaca y aceite del dinero Y los santos son Y los santos son El Eguá, Ochoce, Chemaya, Ogon, Omeyín, Ochum, Changó, Babaluayé, Obatalá, Beliebelcán Pa' que tantos santos Pa' que tantos santos Pa' que tantos santos Porque cada santo tiene su función Y quién es el Eguá Que reza San Norberto Cada tiro será muerto ¿Y quién es Yangon? Es esa santa, bárbara, fogosa y enérgica Con mucho poder, diosa de la fuerza, de la virilidad Llama del dios de todo, relámpago y el trueno Y muy especialmente de la sexualidad ¿Y quién es Yangon? Si quieres tener hijos más fuertes que Sansón Que aunque pierda los cabellos tenga fuerza y condición Debe rogarle ya a la virgen de regla La diosa de maternidad y reina de los mares Que le llaman Yemayat ¿Quién es Obatala? Virgen de las Mercedes, creadora del mundo Si tienes un levante que no quiera caer El levante no importa, sea hombre o sea mujer Lo que quieras conquistar, le rezo Obatala Que es un santo bisexual y por eso Qué lindo es un altar, no importa donde esté Yo tengo uno en mi casa y siempre lo tendré Qué lindo es un altar, no importa donde esté Yo tengo uno en mi casa y siempre lo tendré